Yo la única advertencia que le hago a mis propios compañeros es lo siguiente. Tengamos cuidado con hablar mal del camello, porque después entre todos vamos a tener que vender el camello. Y el camello en este caso no es el presidente, no es Leonel, no son los precandidatos. El camello en este caso es el PLD. Entonces, preservemos el PLD y los problemas de discusión que son internos, llevémoslo a lo interno del partido. El próximo lunes hay reunión del comité político. El que tenga algunas quejas, que la lleve al comité político del PLD.